Violeta, para ti tengo yo una canción, la misma que aprendí en tu antiguo peregón. Te acuerdas en Granada, al pie del Albaicín, juntos en el jardín que nos dio su ocasión. Sabes que ya no habrá primavera, si tú no estás aquí violetera. La primavera ha venido y yo sé por qué ha sido, entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa, eres más que gitana princesa. Violeta de España. Tú en tierra extraña, vives para el recuerdo de aquel amor. Yo tuve un ruiseñor que llego a suspirar, para qué quiero amor si nadie me va a amar. Ramito de violetas que luzca en el ojal, me siento emperador. Era un cielo de primavera, cuando me dijo la violetera. Compreme usted mis violetas, que son las primeras. Van a traerle la suerte, su suerte es mi flor. Vuelve a tu rincón de la alambra, donde copia la luna tus zambras. Violeta de España, tú en tierra extraña, vives dando sentido a mi amor. Amor amor. Amor. Amén.